Después de la lluvia, del perfume, de la angustia y el sonido del silencio que dejas cuando te vas Después de no sobrevivir a las mañanas de ese abril, nubladas como rotas Temón papá, ¿qué pasa con mi hermosa banda? ¿Cómo anda el fogón? Espero que anden de 10 y bienvenidos a otro video Bueno, hoy voy a pasar este temazo que me vienen pidiendo hace rato Hoy vamos a ver cómo tocar Obsesionario en la mayor de Tan Biónica Hermosísima canción, un temazo más para su repertorio Esto les va a servir para tocarlo en criolla, acústica, eléctrica, lo que tengan a mano Y bueno, les voy a pasar todos los acordes y el rasgueo En fin, si te interesa aprender este tema, quedate hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle Y si es la primera vez que andás por acá y te gusta este contenido, te invito a suscribirte Y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas futuros videos Y sin más chamullos y más vueltas, vamos a ver qué onda cómo se toca este temazo de Tan Biónica Ya, empecemos Y bueno, este temazo está en La Mayor, justamente como dice el título Pero a lo último sube en el tono así Esto en el último estribillo, ¿no? Ahí pasa de La a Si O sea, sube un tono Es una modulación que hacen Pero al principio está todo en La Ahí, está en el tono de La Y bueno, vamos parte por parte, vamos a empezar con la estrofa Los acordes de la estrofa Vamos a empezar con la primera estrofa que se toca más tranqui Vamos a ver toda la vuelta de acordes de la estrofa Que sería así Después de la lluvia Del perfume De la angustia Y el sonido Del silencio Que dejas cuando te vas Después de no sobrevivir A las mañanas de ese abril Nubladas como rotas Viajo bien adentro Ahí tenemos toda la vueltita de acordes Primero empezamos haciendo este acorde Que sería un Fa sostenido menor séptima Que en realidad el Fa sostenido menor séptima es así Pero más fácil lo hacemos así Arranca con Fa sostenido menor séptima y La Con estos tres dedos Ponen el acorde de La De La mayor Ahí, segunda, tercera y cuarta del traste dos Ahí Y con el dedo índice Este que le sobra Pisan la sexta Acá en el traste dos Y ahí les queda el Fa sostenido menor séptima Ahí Y después para hacer el La Simplemente levantan el dedo este Y ahí les queda el La mayor Segunda, tercera y cuarta al traste dos Y la quinta al aire Ahí va Ahí Fa sostenido menor séptima La mayor Fa sostenido menor séptima La mayor Ahí Cuando hacen el Fa sostenido menor No tiene que sonar la quinta Tratan de taparla, digamos Ahí va Que suene la sexta La cuarta, la tercera y la segunda Hasta ahí nomás Y en el La mayor Si tiene que sonar la quinta al aire Ahí va Ahí tenemos los dos primeros acordes Fa sostenido menor séptima La Fa sostenido menor séptima La Lo mismo Fa sostenido menor séptima La Después Después de no sobrevivir Cuando dice después de no sobrevivir Ahí va Metemos un Re Re mayor Ahí Con estos tres dedos Ahí Primera y tercera traste dos Y segunda en el traste tres Después de no Después pasamos a mi mayor Ahí va De do índice a tercera traste uno Y con estos dos Cuarta y quinta traste dos Sobrevivir Después pasamos a fa sostenido menor Ahí va De do índice a cejilla al traste dos Y con estos dos Cuarta y quinta traste cuatro Ahí va Vamos de vuelta Re Después de Mi Fa sostenido menor La mayor Con estos tres O con estos tres Ahí como ustedes quieran Así va así A las mañanas de ese abril Ahí va Después de vuelta al Re Cuando dice nubladas Re mayor Nubladas Mi Rotadas Y caemos en el La Esa es toda la vuelta de acordes Digamos Y el rasgueo Vamos a hacer un rasgueo para abajo Por cada acorde Ahí tranqui Así Raleo para abajo Raleo para abajo Para abajo Y así Porque es la primera estrofa Y se toca bien tranqui Para abajo Ahí Para abajo 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 Re Mi La Ahí va Si se animan a hacer arpegio También puede ser Ahí Ahí Pueden tocar sexta Cuarta Segunda Tercera Quinta Cuarta Segunda Tercera Y así O si no Sexta Tercera Segunda Tercera Quinta Tercera Segunda Tercera Y así Pero con hacer un rasgueo para abajo Está perfecto Ahí va Simplemente eso Después viene la segunda estrofa Viajo bien adentro Exactamente igual Digamos Las estrofas son exactamente iguales Después sigue lo que sería el puente Antes de ir al estribillo Cuando dice libertad Mi casa es un desastre Que acá ya tiene otros acordes En el puente arrancamos haciendo un do sostenido menor En el puente tenemos cuatro acordes Y en cuanto al rasgueo Seguimos haciendo todo para abajo Así De esta forma Libertad Mi casa es un desastre Mi vida un poco más Corazón Qué caros son los precios del amor Y ahí viene el estribillo Ahí está Ahí tenemos el puente Primero paso los acordes Empezamos haciendo el do sostenido menor Ahí va La cejilla Acá en el traste cuatro La segunda cuerda Traste cinco Y tercero y cuarta Traste seis Ahí va Después pasamos a el fa sostenido Que ya lo vimos El fa sostenido menor Ahí Cejilla traste dos Y cuarta y quinta Traste cuatro Ahí va Después con ahí se mi casa Re mayor Que ya lo vimos también Primera, tercera, traste dos Segunda, traste tres Después Mi mayor Que también lo vimos Tercera, traste uno Cuarta, quinta, traste dos Y repetimos lo mismo Repetimos la misma vuelta Para rasguear Pueden hacer simplemente Todo para abajo Ahí abajo 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 Ahí Ahí va Y ahí el toque sigue Lo que sería el estribo Ahora vamos con el estribillo Todos los acordes Son casi los mismos acordes Hay uno nomás que es diferente Que es el do sostenido Séptima Ahí Después son todo lo que ya vimos Y bueno, estribillo sería algo así No te encontré No te encontré En el centro hoy Y una secuencia de terror Y soñé pasiones Tocas con vos Y simplemente pasa que Tengo ganas de verte Y simplemente pasa que Ahí tenemos todo el estribillo En el primer estribillo Yo sigo haciendo rasgueo para abajo Ahí va Todo para abajo Después en el resto de las estrofas Del puente del estribillo Ahí sí podemos mandar Más rasgueo, más de fogón Acá porque es toda la primera vuelta Que es más tranqui Entonces el estribillo Empezamos con la Ahí va La Mi Re Mi La Mi Re Y acá mandamos un do sostenido Séptima Ahí va Es la cejilla acá en el traste de cuatro Y segunda y cuarta En el traste de seis Ahí nos queda el do sostenido Séptima Y una secuencia de terror Después fa sostenido menor Soñé La Re Lucas De vuelta el do sostenido Séptima Fa sostenido menor Simplemente La Re Mi De vuelta Repite Y simplemente Fa sostenido menor La Fa sostenido menor Re Mi Y cierra Con la Y ahí entra el sintetizador Que hace Y lo pueden hacer con la guitarra Así no esto Ni bien termina el primer estribillo Tocando para abajo y para arriba La quinta al aire Y bueno ahí ya tenemos toda la primera parte de la canción Hasta el estribillo Y seguimos con la estrofa Y bueno en las siguientes estrofas Ya no hacemos este El fa sostenido menor Séptima Hacemos directamente el fa sostenido menor Así Y quedaría más o menos así Cuando dice Algo habré perdido Algo habré perdido Que ando tan comprometido En buscar adentro tuyo Algo que está adentro mío Y algo para poder tapar Mi gran agujero espiritual Mis ilusiones rotadas A partir de esta estrofa En adelante Ya mandamos el acorde completo Así Fa sostenido menor La Fa sostenido menor La Si quieren pueden seguir haciendo este Para los que les molesta hacer la cejilla Si quieren hacer este acorde Es el la pero con el bajo Acá el fa sostenido Y el rasgueo acá ya es más suelto Ahí va Todo así Todo para abajo Después los acordes son iguales Excepto por esto Después la siguiente estrofa Igual Creo que buscarte es menos digno que pensarte Después sigue la parte del puente Libertad Que empieza con Con do sostenido menor Fa sostenido menor Re Mi Ahí Dos vueltas Exactamente iguales Y después sigue el segundo estribillo En el segundo estribillo Hacemos un rasgueo más de fogón Para abajo y para arriba Así Ahí hago El rasgueo sería este Ahí va Ahí abajo Abajo Dos para arriba Abajo Dos para arriba Abajo Dos para arriba Abajo Y así sucesivamente Más o menos Para que tenga una idea O si no Simplemente Todo para abajo Son variaciones que pueden hacer En el rasgueo Pero el resto es todo igual Los acordes digamos Y ni bien termina el segundo estribo Ahí viene como la parte instrumental Y ahí el piano hace Ahí va Esa es la parte instrumental Antes de ir a los últimos estribillos Esto se los paso de rompepelotas Que soy Esto lo hace el piano en realidad Primera cuerda Traste cinco Segunda Traste dos Dos Tres Cinco Primera Traste cinco Ahí Dedo menique Dedo índice Mayor Menique Menique Ahí Ahí Y la base Para esta parte instrumental Son tres acordes El La mayor Ahí La Después F-A-S-T-N-O-Menor Y Re Y Se queda en Re Y ahí es cuando sube de tono El tema Del tono del La Pasa al tono de Si Un tono arriba Digamos Ahí tenemos los acordes De la parte instrumental Que es La Fa-S-T-N-O-Menor Si están tocando Con una guitarra más Uno puede hacer esto Mientras el otro Hace el acorde Pero si vamos con los últimos estribillos Ya con los sube de tono Ahí les paso los acordes De los últimos estribillos Que están en el tono de Si Que sería así Ahí va Ahí tenemos todos los estribillos Subidos de tono En este caso tenemos El Si mayor Que yo les recomiendo Que hagan esta posición Solamente con estos dos dedos Así Dedo índice La quinta Acá en el traste dos Y con este solo dedo Pisan segunda, tercera y cuarta Traste cuatro Ahí O si quieren hacer La posición clásica Que es esta Con la cejilla Acá en el traste dos Y con estos tres Segunda, tercera y cuarta Traste cuatro Ahí Si mayor Después hacen Fa sostenido mayor Que sería cejilla Acá en el traste dos La tercera traste tres Y cuarta y quinta Traste cuatro Ahí Ahí Si mayor Fa sostenido mayor Mi mayor Que ya lo vimos Ahí Después volvemos Al fa sostenido mayor Después Si Fa sostenido mayor Mi Y acá En vez de hacer El do sostenido séptima Hacemos en este caso O sea subiendo un tono Sería re sostenido séptima Sería cejilla Acá en el traste seis Y segunda y cuarta En el traste ocho Ahí va Y acá tenemos Sol sostenido menor Y cejilla Traste cuatro Y cuarta y quinta Traste cinco Sol sostenido menor Si Mi De vuelta El re sostenido séptima Sol sostenido menor Y simplemente Si Mi Fa sostenido mayor Sol sostenido menor Y simplemente Si Mi Fa sostenido Si No tengo Y se repite Lo mismo digamos Creo que se repite Otra estrofa más Así hacemos todo exactamente igual Y el rasgueo pueden hacer No tengo Con tres Ahí Sería dos para abajo Dos para arriba abajo Dos para arriba abajo Dos para arriba abajo Dos para abajo Dos para arriba abajo Dos para arriba abajo Dos para arriba abajo Esa es la secuencia O si no Todo para abajo Ahí va Después hacemos otra trofa más Y ahí termina Ahora vamos al final Para el cierre de la canción Cuando ahí simplemente pasa que Sol sostenido menor Si Mi Fa sostenido Y sol sostenido menor Y creo que la viola Hace un arreglo A lo último A la guitarra eléctrica Creo que hace esto Algo así hace Ahí es quinta En el traste seis Quinta traste siete Y tercera traste cuatro Acá con la sequilla O simplemente se quedan En el sol sostenido menor Ahí Simplemente pasa que Mi Fa sostenido Y cierran En el sol sostenido menor Ahí termina toda la canción Y bueno Ahí ya estarían todas las partes Espero que se me haya entendido Algo más o menos Espero que le puedan Agarrar la mano Y ahí ya tienen Un temazo más Para la guitarreada Para el fogón Un temazo de tan biónica Que ya se lo saben Completo Y bueno amigazos Hasta acá el video de hoy Si les fue de utilidad Háganmelo saber Abajo en los comentarios Si les gustó Déjenme su pulgar arriba Compartir lo que sea Si llegaste hasta acá Muchas gracias por estar ahí Nos estamos viendo A la próxima En el próximo video Se me cuida mucho Y les mando Un gran abrazo Guitarero ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!